Música Chingas a tu culo, chocaste pendejo Hola que tal hermanas y comadres, Youtube, Facebook, soy Pamela Chu Y el día de hoy, fíjense que viene aquí a una, acá, acá nueve ¿Cómo se llama la línea de trailer? ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo? Canave Oye, ay, disculpa, pero es que mi perrita Vela y tequila, este, el micrófono así bien padre Este, y volví a adelgazar y no estoy operada Volví a adelgazar y no nada más tenía la otra blusa Tengo más blusas como esta de Rachel Roy, bien padre, nada más para que se les caiga el hocico Para que se caiga el hocico Bien padre, ¿cómo se llama acá? Gabino Gabino Barrera, ¿también usted es trailero? No, yo no soy de quien es trailero ¿No es trailero? ¿Quiénes son los traileros? Ay, hermanas, aquí que chingos de chacales, aquí está el chacal que yo quiero Mijo, el punto queda aquí a dos cuadras, eh Ay, ya pasino Miren, vinimos con unos traileros Estos traileros, para sumar la información, comadres, este, pues roban al patrón Lo roban bien padre Y muchos, este, pues, este, pues, se empastillan, otros, este, son focos Ustedes no son focos, ¿tú eres trailero? Tú eres, dime la verdad, ¿eres trailero? No El día de la fiesta, vinimos, vine a un baby shower, vive a un baby shower el fin de semana ¿Y qué creen, hermanas? Estaba bien seriecito ahí con su esposa, bien seriecito ¿Quién te viera? Era yo Eras tú, puñetón Eras tú, eras tú ¿Cómo te llamas? Era yo ¿Cómo te llamas? El rayo, el rayo El rayo, ¿cuál rayo? Y este es el niño que me gusta, este es el muchachito, hombre Además, si le llego a agarrar la verga Ustedes, las malcogidas, ponen el grito en el cielo Con eso de que es un menor de edad, no puede andarle agarrando Los andas acosando, Pamela Qué vulgar y qué corriente cuando ustedes son peor que yo Pinches jotos de mierda Pero este ya es mayor de edad Espérame, ven Espérate, espérate culero Ven pa' acá No seas así Porque eres así Soy mujer y ya adelgacé, ¿no viste qué? Esta blusa tenía un año que no me quedaba la verga Desde que me la diseñaron ¿Cómo te llamas? Mario Wey, Mario, espérame, Mario Espérame, es que espérame, déjame, tengo una cosa Invítame a una vironga, pero destápamela Como todo, como todo un caballero, destápame Bueno, apríatele Bueno No me busques porque se me va a parar la verga Y te voy a coger No sabes de que yo sí te cojo salud por ti Me desarma porque si no ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, te puedo pagar Me acaban de pagar 22 mil pesos, wey Por venir aquí Se les fueron 500 pesos de más Ay, patrón, gracias Para allá no des la cámara Es nada más para acá, para acá Para donde esté hablando yo, ¿eh? Para que no se te va a ocurrir, puñetón, ¿eh? Pues, y luego, ¿qué haces tú aquí? Soy el bañil Ay, entre más mugroso, más sabroso Yo, fíjate, yo soy capaz, wey Fíjate bien lo que tú ¿Estás casado? Sí Sí, o sea, es obvio Las rucas no dejan a ningún vato guapo Y trabajador, o sea, soltero Eso jamás, jamás Siempre, y los que son buenos Para acogernos a las hermanas Son huercos y son menores de edad Y ahorita pues ya uno no puede Andarles cagando el palo Porque ya sabes que las malcogidas Ponen el grito del cielo Sí, ¿sabes qué es la generación de Cristalba? Las que, los jotos que se cagan por todo En las redes sociales Ah, sí, ¿sabes cómo se va a caer? Ándale Ándale, ándale Ese que está allá atrás Es una malcogida Ojalá y endereces el teléfono Y no lo tengas así Es derechito Es derechito Si no, tampoco no soy flaca Esbelta, pero tampoco soy gorda Cerda Ay, qué feo caso Bueno, ¿qué es lo que andas haciendo? Ni tú Necesito que me encarres la panocha De México No me encaró el metro ¿A cuánto? No me encaró ¿A cuánto, güey? ¿Y que te valga, verga? Doscientos Ay, no, te puedo dar hasta mil pesos, güey Mira Te pico el culo Cálmala ¿Y te vienes? ¿Nunca te han picado el culo? No, no quiero Sí le pican el culo ¿Cómo de que no? Ay, ojalá y no estemos en vivo, patrón, eh Ojalá y que no estemos en vivo, eh Porque es para que no quemare el material en las redes ¿Por qué te vas? ¿Cómo dijiste que te amabas? Mario Mario Bueno, tenemos a Mario Y vamos a hacer una carne asada De hecho, ahorita ya está la lumbre Los van a ver ustedes en sus cámaras Este, un acercamiento, por favor Ya está la lumbre Acuérdate que le tenías que pegar Acércate tú, pendejo Acércate tú Ya mejor dale pa' atrás, pendejo Se va desenfocado Y acércate Te dije bien claro que era antes Antes de empezar a grabar Mira lo que hiciste Mira lo que hicieron Ay no, qué feo caso Bueno, a ver ¿Ustedes tú a qué te dedicas? Albañil Albañil Oye güey, pero nunca acabaron la casa Aquí a la verga Ya tienen años No te pases de verga Vine hace tres años a hacer un show Aquí al salón, hermana Si nunca lo terminaron Ay no, todo lo que han de robar Cuídense de los albañiles como él Porque son rateros Espérame, no quiero decir como tú O sea, no quiero decir que tú Espérame O sea, como tú Yo tenía uno que se llama Willy Y me metió toda la verga Doblada y sin aceite Me dejó bien Todos los pinches vitropisos Están cayendo la verga Mijo Que los colocó mal ¿Verdad que se ahorran ¿Cómo se llama? No, no, no Tienes que echarle chingo Mezcla para que pegue Si no eches mezcla No pegas y se descaga la chingada Ay no, estos pelos Estos pelos de panocha Que traigo Bueno, qué feo caso Bueno, pero la carne Aquí está la carne Es que chingo Echa cali Sí, es chingo de chacales Y aquí está uno El que me gusta Pero no sé Man, de quién es Pero él quién es A ver, ¿cómo te llamas? Es que aquí está el calorón ¿Cómo te llamas? Luis Tapia Luis Tapia ¿A qué te dedicas? Soy electricista Electricista También ratero No Dime la verdad A mí me gustan las mujeres La corriente ¿Las qué? Lo corriente Lo corriente, pues aquí estás Con la más corriente De todas las redes sociales Con la vulgar Con la fea Con la que nadie empela Pero la más verga ¿Cuántos años tienes? ¿Para qué quieres saber? Pues para ver si te puedo coger o no Ay, no, qué feo caso ¿Quién viene? 40 y tome a pico Ay, no, es un chacal Córrele Oye, está bien padre tu troca ¿Cuánto te costó? Claro No, pues, para ti gratis Yo ando buscando una Cuando la quieras venderme la vendes ¿Está en venta? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto, cuánto vale? Ah, no, pues ahorita Ahorita te arreglamos Y es mexicana Vea que sí, es una Jeep A ver, pero dime aquí Más o menos cuánto Ay, pues no está cara Y ya mexicana Y en abono no puedo Un saludo Ah, un saludo Está tu esposa ahí Ay, no, qué vergüenza Ay, comare No vas a pensar Que estoy de resbalosa Con tu vato Ay, no, qué feo caso Ay, no No, mija Le voy a comprar la troca Le voy a comprar la troca La Jeep En 12 mil dólares Ay, no, qué feo caso Bueno, vamos para allá Porque está la carne asada Ay, hermanas Miren los pelos de Panocha Por eso no me gusta No me gusta Me caigo bien gorda Me caigo bien gorda Es que allá está el que quiero Allá está El que quiero, allá está Allá está el que quiero Es este, es este Espérate, espérate, mijo Espérate, espérate Ven, ven pa' carnet Chocurras Culero Tú bien sabes Ay, pero agármelo, por favor ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús Tú bien sabes Que desde hace tres años Te traigo ganas Y que me vale verga Lo que digan Tiene dinero el huerco Tiene dinero Y chequen las mil cadenas Y todo bien padre Así que que les valga verga, hermanas Si dicen que es un niño Que les valga verga Él ya sabe que tarde o temprano Me va a coger Y le voy a mamar la verga Y eso ya está destinado ¿Va que sí? Sí Porque él me dijo que me quería Nada más que pues Como es menor de edad Todavía no puedo Pero ya tengo el permiso De su mamá y de su papá No me vas a andar vendiendo Mijito, pues ¿qué? Vinieron ¿Qué vinieron los de la banda? Estarse tomando la vironga ¿Sí o no? Sí A estar pisteando El otro puñetón No hizo nada Y además había diez personas Y yo bien verga Hice un desvergue En el bautizo ¿Va que sí? Hice un desvergue bien padre Pues que no puedo ir para allá A ver A ver quién es Vamos a ver ¿Qué va a ser la carne? Esto es lo que pasa En una carne asada De puros vatos A ver ¿Qué es lo que vas a hacer tú, mijo? Es... Vas a hacer pollo ¿Carne? Pollo para los jodidos Bueno, yo quiero Porque acuérdate que estoy a dieta A ver, ¿quién más? Fajita Salchicha Que te encanta Bueno, ¿qué es lo que te gusta? Llevadito Llevadito Llevadito, mierda Te voy a coger a la verga ¿Por qué crees que no sé? Bueno, yo no pongo J Espérate ¡Ay, yo no soy J! ¿Quién dijo a ti que soy J? Soy mujer Soy una niña En rosita Y ya delgadita Bien padre Operadita No, mijo Discúlpame Pero hasta ahorita Bendito Dios No me he tenido que operar He dejado de tragar Sí Pero no operarme Y aparte, mira Derechita De las piernitas, mira Derechita Bien padre Culío Algo cuatro ¿Qué? Pues te hago una puñeta mejor ¿Cómo te llamas? Pollo Pollo ¿Cuántos años tienes? Veinticinco Pollo, pues apúrate con el pollo Con la carne Porque así voy a estar aquí Nada más una hora ¿Y tú cómo te llamas? No, me dicen Chaparro Chaparro ¿A qué te dedicas? Soy soldador Soldador Ah, ok Y este, por ejemplo Si haces portones, ventanas Ah, sí, sí Todo este rollo Sí, todo ¿Y aquí qué andas haciendo? Haciendo de pendejo nomás Pues sí Cobrándole al patrón Miren hermanas La mayoría de estos vatos No hacen nada Se la pasan pisteando Aquí siempre hay pase Mota Y todo lo que apendeje Porque ellos mismos traen Ellos mismos traen Pero, este, luego se hacen las facturas En Autopartes Gelo Van con Luciano Y le dicen Van con Luciano O con Regino De ahí de Autopartes Gelo Y dicen Ey, güey Hazme que se chingó una banda del trailer Y ellos se las hacen Y les dan una lana Y vienen con el patrón Y le cobran gastos Y así Si tú eres Este jefe De transportes Este, ponte bien verga Porque así son los vatos Y siempre van a encontrar La manera de chingarte Ahí hay otro chacal Bueno, es que aquí está el A ver, onta A ver, vamos Vamos Porque acuérdense que estamos aquí En Transportes K9 Transportes K9 Eh, es una línea Y este trailer está bien padre Que alguien me enseñe a manejar trailer, hermana Nada más para ver A ver si la cago A ver si no Acá está un trailero Ay, pero huele a Panteón del Norte Oiga, dispense A ver Casimiro A ver ¿Para dónde vas? ¿Te puedes ir por el otro lado, pendejo? Pero por el otro lado Te puedes ir a abrir la puerta Che cara de perro ¿Para dónde vas? Para Tennessee ¿Para dónde? Tennessee ¿Para Tennessee? Ajá Tennessee, ¿y dónde es Tennessee? Vente, súbete Súbete para cerrarle así ¿Para Texas? ¿Para qué? Para el estado de Texas Para el estado de Texas Tennessee Ay no, bien padre Súbete, vente Súbete Y ciérrale para que no sea Para, súbanse Que se suba el teléfono también No tienen aquí No tienen focos aquí Sí, sí Que los puedan prender Todos los focos Ay no, faltan todos los menos buenos Ay, súbanse Porque hace mucho, mucho calor El del camarote Ya está todo Ay no, bien padre Estamos totalmente en vivo y en directo ¿Verdad que sí? Ay no, en directo No Me vas a quemar todo el video Y todo así bien feo Bueno, entonces tú eres que Fíjate Casi me lo quedo A ver Pero Vente mijo Para acá, para este lado Está bien bueno Pero es que el aire Yo necesito el aire Porque Luego así siento que me Que me estoy así bien feo ¿Y usted cómo se llama? Julio Julio ¿Para dónde van? ¿Para Tennessee? Chantanagua, Tennessee Tenemos que checar aquí arriba Porque si son focos Aquí se les pone ¿Cómo se llama? Como cuando le hacen a la piedra Espérense Se pinta aquí Cuando van en los traileros así Salió un reportaje En Discovery Channel No, jamás Yo Aquí la pregunta es ¿Los traileros Se han cogido hermanas En el camino? Nega, nega ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos hogares Tienen después de No, ni te vayas No, pero vente para acá Que no te importe Vente y cérrale la puerta Vente De aquí soy ¿Tú también eres trailero? No, no, no ¿A qué te dedicas tú? Este Empresario Empresario ¿Y cuántos tatuajes tienes? Ah, perdón Espérame ¿Te puedo agarrar el tatuaje? Es que ya ves que en las redes sociales Se cagan Que porque los agarro No, adelante Aérea Pero tienes que decir Que tú me das permiso Y que eres mayor de edad Soy mayor de edad Y te dejo que agarre los tatuajes Y quedan como pendejas Pinches jotas Como pendejas Porque los chacales Les gusta que los agarre Y que los acaricie Les gusta No más de adrede Y luego eres empresario ¿Cuándo me invitas a dar la vuelta Sin tu ruca? Ah, pues cuando quieras Es que, mira De vato soy bien buena onda Y aparte no estoy fea No estoy fea No estoy fea Y de mujer Como eres bien tóxica No, jamás Yo te dejo que tengas esposa Y aparte Si tienes un amante Yo te doy feria Para que le des a tu amante Y tu ruca no se dé cuenta Y lo único que tienes que hacer Es mamarme la verga Espérate No, perdón La panocha La panocha Un ratito Si serías capaz tú No, no No, vea que no eres muy decente Sí Sí soy Pero los que tienen la cara Así de pendejos Espérate, espérate Espérate De puñetones Son los más calenturientos Los que se avientan Un vergaso de leche Estos señores que están Acá de atrás Ya no Sí son cogelones Pero ya Hay nada que ver Este todavía anda ¿En cuántos años tienes? 43 kilómetros 43 No, todavía la marcas A los 43 años Todavía avientas Un vergaso de leche ¿Tú cuántos años tienes? 27 No, pues a los 27 Haces un cartón De leche de lala La verga A la semana Un 24 de leche de lala A la semana ¿Cómo dices que te amas? Alexis Alexis Mira, te voy a decir una cosa Alexis, espérame Yo sé que Que me miras aquí Como toda una maricona De barrio Como Como una Nadien Pero yo he sufrido mucho Nunca me han querido bien A mí ningún hombre En verdad No, ni me han utilizado Soy la incogible ¿Sabes por qué? No, no tengo idea Porque no me limpio el culo Cuando Espérate Es que no me puedo dejar Que cualquier vato Me ande agarrando Como otras cotas Que andan En buscas de las vergas Y yo no soy así Yo soy muy selectiva Tiene que ser un vato especial O sea, eres muy pulcre Muy fina Sí, a huevo Y aparte a mí no me gusta Andarles pagando a los vatos nada Más que pase Mota y vironga Y Pase y piedra Y todo lo que pendeje Es capaz tú De un día agarrar una peda conmigo Pero yo y tú Nada más yo y tú De vatos No, no creo No me dejan ¿Por qué? ¿Pero qué? Pues llevas a tu esposa ¿Qué tiene? ¿No tiene nada de malo? Es muy celosa Ay, celosa ¿Por qué? No, no me deja salir No salgo ¡Qué feo! ¡Qué feíto! Regáñela, regáñela Señor, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Por qué trae la verga así? ¿Por qué trae la verga así? ¡Vale al lado! Ay, no me lo quiero Ay, a mí me vale verga Que se caguen en las redes sociales No te voy a agarrar a ti nada A ti no te voy a andar agarrando nada ¿Cómo crees? Si tú Tú eres de los que así bien pare Vamos para allá para el camarote Ahí está ella, no Bueno Ahorita te veo allá, eh Diles que se apuren Ven tú Ven para acá Es que De este es con el que ando Con el detrás Con el que ando Pero está Está morrillo Pero ahorita lo voy a seducir Seducir si se puede En las redes sociales Vente, ciérralo Ciérralo Ay, ¿y sabes a quién me recuerdas tú, mijo? A Memo Me recuerdas a Memo Vente para acá para que se vea la cámara Vente para acá, para atrás No te, bueno, aquí Si se alcanza a ver O si quieres súbete para acá, puñetón Y dale así Porque no quiero que me estés dando así bien feo ¿Cuántos años tienes? Yo, catorce Ay, estás bien bonito y bien chiquito Y en verdad Cuando estés grande ¿Sí me vas a hablar? ¿Para tirar rollo? Sí, me voy a hablar Vamos a tirar rollo en el canal Güey, pues desde cuándo ¿Desde los cuántos años te conozco? Pues no tiene mucho ¿Tres? Como tres o cuatro años, ¿no? Tenías como diez años Tenía como diez años Cuando yo venía a sus fiestas De payaso prometín Y ahorita bien padre Ya te estás poniendo bien Y jálatela un chingo Hazte chingo de puñetas Que te valga verga Que te valga verga, güey Para que se te haga la verga bien grande Promete, güey Sí, sí, bueno Bueno, ya te dije Porque después vas a estar grande Ya como el señor que está allá atrás Y ni verga vas a tener a la verga Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ábreme la puerta Me voy a ir para acá Para este lado El teléfono se va por de aquel lado Bueno, pues como pueden ver Este es el ambiente que se vive aquí En K9 Déjame voy Ay, ¿dónde está? Ay, acá está la cámara Ay, hermanas Bien padre Puros chacales Pero pues gracias a que Ustedes están en la Su generación de cristal Uno puede hacer más desvergue Porque si no Yo había hecho mi desvergue aquí Con los grandes sí puedo Señor Porque tiene la verga bien gruesa Señor Con todo respeto No, nega, nega ¿Cómo crees? Ay, que no, pues sí Yo lo acabo de ver ahorita Es Rachel Roy Si me rompe esta blusa Es edición ilimitada Oga, dame dinero Apenas lo van a dar 100 pesos ¿Cuánto les dan para el viaje de viáticos? Apenas ando buscando eso Ah, bueno, pero me das ahorita 100 pesos Yo no vine de pendeja aquí Sí, mira No seas así No seas así Si no te estoy haciendo nada Estás viendo que eres el más guapo de todos Aquí a la verga ¿Quién es el más desmadroso de aquí de todos? Acá, acá el mero bueno El mero bueno Es que está asando la carne Le gusta A ver, mecánico Es que este es ¿Le gusta checar mucho la aceite hidráulica? Este ¿Cómo sabes? Checame el aceite Checame el aceite ¿Todo? Todo lo que quieras No, si se siente la verga Si se siente la verga Si se siente ¿Tú sabes? Ninguna mujer está completa Hasta que un negro no se la meta Ya sabes Siempre ten presente eso Siempre ten presente eso Ay, aquí me voy toda mano ¿Mande? ¿Te gustan pelones? Sí, son naturales Ay, ¿usted qué quiere? Pinche viejo mierda Pensé que Pensé que era el de la Jeep Esa Por eso me estaba dejando agarrar bien padre O chubes ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo que se llamaba él? Es el bueno ¿A poco creías que me iba a ir Sin agarrarte la verga Culero Que les valga verga Si ando agarrando vergas Que me cancelen Cancelenme a la verga Cancelenme en esta A la verga Ay, no Qué feo caso Bueno, mijo ¿Cómo vamos con la carne? Por favor Al vergazo Estás bien bonito ¿Estás casado? Están más hermosos Pues estoy en ¿Cómo se llaman esas cosas? En proceso Sí ¿En proceso de casamiento? Pásale el micrófono Porque aquí Este pinche viejo Ya me tiene hasta la verga Este viejo que está aquí atrás Ya me tiene hasta la verga ¿Qué? ¿Qué trae? ¿Qué trae a la verga? ¿Qué trae a la verga? Ay, pinche viejo Mierda Siempre me quieren dar Ay, no Qué feo caso Puro pinche ruquillo Me tocó aquí a la verga Puro pinche ruquillo Yo quería No, y es que Está uno que está bien bueno Hermanas Pero me quiere A ver, ¿qué? Él es el encargado ¿De qué? ¿De aquí del rancho? ¿De qué? De aquí del rancho Ah, y no Aparte, fíjense que les quiero decir Una, algo que no tiene nada que ver Con el desmadre que traemos aquí Aquí hay cría de perros Doberman Pues si ustedes quieren Tener alguna cría Este, tener un perro Que los cuide Este, aquí hay Y están allá atrás Vamos, vamos a verlos Vamos, vamos A ver Vamos Eh, ven Bueno, vamos, vamos Vamos para ver Camínale mierda Vamos a ir con los perros Así como Como el perro culazo Que me cargo A ver A ver ¿De qué se trata esto? Tenemos un criadero Que tenemos Malinois Tenemos Doberman Todos los perros son de registro Está en chip Tatuaje Son hijos de perros Perdón ¿De registro Qué significa eso? Son perros puros Perros que no Tienen genética Eh, la genética perfecta Lo que es el estándar De cada, de cada raza ¿Verdad? No, no cruzamos Con el perro del vecino Con el perro del amigo Buscamos el estándar Y lo que son El criadero Tenemos, por ejemplo Hijos de De perros De campeones Como podemos Tenemos a Cartuche El hijo de Perro, el nieto de Cartuche Que es hijo de Jaguar Todo viene el criadero de perros Tenemos a Picha Esos son los cachorros Que se van a en venta Ok Son los cachorros Que están en venta Y Este Obviamente cuentan Con todo O sea, los cuidan Ante Federación CFI Ellos se entregan Hasta los cuatro meses Se crían con Proplan Tienen registro No, no Para acá tú A los perros Están hablando de ellos Tienen registro Peigrí Tienen chip Tatuaje Y están registrados Ante la Federación Canófila Mexicana O sea, que está todo en regla Para que no empiecen A cagar el paleo En las redes sociales Exactamente Este no es el perro del vecino El perro del amigo Son perros registrados Ante Federación Y los atienden muy bien Claro que sí Ellos comen Dos doces al día 800 gramos Y ellos comen Puro Proplan El mejor alimento Que tenemos Oye, es como aquí Por ejemplo Hace como ¿Qué te puedo decir? Hace como unos Como una semana Mijo A ver Aquí Hace como una semana Ahí les disculpo Pero los perros así ladran Y ellos se comunican así Con la gente Hace como una semana Llevé una guardería A mi perrita El día que yo salga de viaje Te puedo encargar un perro Y si tienes como cuidármelo bien Y no hay ningún problema No me lo droga ni nada No, nada de eso Se quedan de mejor criadero Con aire acondicionado Vamos a ver A ver A ver ¿Cómo dices? Jaula especial Jaula especial para los perros Con aire acondicionado No, no importa No importa Aquí están todos los perritos Espero que le hagas una toma a todos Aquí están ¿Este cuál es? ¿Este qué es? Muy chiquito Sigue diciendo lo que estamos viendo Estos son malinois 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 Ese es un calupo Un perro lobo Es un lobo calupo Es un malinois Y una malinois Y estos son los perros Doberman Doberman Malinois Esta perra Es campeona Campeona mexicana Campeona colombiana Una Doberman Él es campeón mexicano Él es un campeón mexicano Es un campeón mexicano este Campeón mexicano Y luego el otro que está ahí Este es un Doberman campeón Una Doberman campeona mexicana Allá está una perra bien puta Esa es Pamela Chup Esa es Pamela Chup Es una perra bien puta Que tenemos en el criadero El Oscar Bueno Como pueden ver Es un desmadre aquí Pero Tienen aire acondicionado Y cuando vienen aquí a verlos Te tienes que poner esto Para que no te aturdan Obviamente yo me los puse Porque A ver A ver ¿Qué? Una de las cosas Que tengo que decir Que tienen las rejas Así Para que no se No se lastimen La boca Bueno pues muchas gracias Vamos para afuera Porque Vaya que de toda emperrada aquí Y aquí los bañan Aquí los bañan Los baños Donde ellos se bañan Ciertos días Tienen un Cada 15 días Se mete cada perro ahí Eso es bañar a los perros Ok Ellos cuentan Es necesario bañar A los perros todos los días No Eso es de manera Cada 20 días Cada 15 días Pero porque ¿Qué les puede pasar A los perros Si se bañan Le puede entrar Infección en su pelo Entonces Si se les puede caer A cierto tiempo Ah ok Bueno pues bueno Pues ya vieron Miren hermanas Pues todos los días Aprendemos algo Todos los días Aprendemos algo Yo hace poco Llevé a mi perrita A una guardería Aquí De donde yo soy Y La drogaron Estaba toda mordida Y estos son los cachorritos ¿Verdad que sí? ¿Cómo cuánto vale Un cachorrito de estos? ¿Cuánto? 1.500 dólares A la verga Pues está bien Y te cuidan Aparte que te defienden Son hechos perros de trabajo Como los que hay En los puentes internacionales ¿Verdad que sí? Como los que hay En los puentes ¿Y cómo? Perros fuertes Que se pueden hacer En guardia de protección Trastreo Aparte que son de una línea pura ¿Verdad? Son registrados En la Federación Canofel Internacional Y Peiri ¿Verdad? Los que son Perrón O sea no les das Cualquier comida No, no Ellos comen Puro Proplan ¿Sale caro Mantener todos estos perros? Mantener esos perros sale caro ¿Verdad? Porque la alimentación Es muy cara Proplan es el mejor Alimento que pueda haber Aparte del Royacanin Y otros tipos De alimentos Oye, a lo mejor No es el lugar Pero es el momento Y te lo tengo que preguntar Para tener un criadero De perros como este Hay que tenerle amor A los perros ¿Verdad que sí? Amor Conocimiento de la raza Que vas a criar ¿Verdad? El estándar Y más que nada La inversión Porque a veces Muchos dicen Eh, tu perro está caro Pero no están detrás De esos perros El cuidado El cómo los tienes El cuidado El estándar De la raza Que los perros sean puros ¿Verdad? Que estén registrados De operación Para no cruzarlo Con cualquier tipo de perro ¿Verdad? Entonces todo eso Se cuida al estándar Mucho La genética no falla La genética Si un día yo puedo O sea, tengo que traer A mi husky aquí Si me lo puedes cuidar Y que esté aparte O sea, que esté Cada perro tiene su cuarto Ah, bueno Como oro Entonces ahí se queda Con clima ¿Y si descansan en la noche Los perros? Si se quedan dormidos Sí, porque ellos Nada más entran Cuando ven personas desconscientas Empiezan a ladrar A ladrar Y ya después están ellos solitos ahí A noche sin problema Ni un perro se fastidia con otro Ah, bueno Pues bien padre Ya chingué Ya chingué Se llama la línea de transporte Transportes K9 Por los perros Ah Ya entendí Ya entendí Ay no Qué padre caso No, pues bien padre Y luego Este aparte El salón está en renta O sea, ¿se hacen fiestas aquí De rentas? Se renta Se renta el salón El salón este Oye, ¿si sí me van a dejar Grabar aquí parte De mi video peligrosa? Claro que sí Claro que sí Tiene pista de baile Sí Después voy a venir a hacer el comercial Para cobrarles Porque si no No me va a salir a nada Ay bien Pero está De los mejores De los mejores salones Que hay aquí En Nuevo Laredo A ver Los vatos están Me voy a poner bien peda Mayita Señor Francisco A ver ¿Cómo te llamas? Francisco Francisco ¿Y él? Gerardo Gerardo, es tu hijo Así es Es tu hijo Oye, pero se parece bastante a ti Francisco ¿En serio? Sí, Mayito ¿Cómo dijiste que te llamabas? Francisco ¿Y él? Gerardo Gerardo Estás bien guapo ¿Estás casado? Sí ¿Por qué todos están casados a la verga? ¿Por qué? ¿Por qué? El único, mira ¿Ves aquel vato que está allá de la gorra? Aquel vato, mira Aquel que está allá de la gorra El que está sentado enseguida El que está sentado enseguida Pinche camarógrafo de mierda El que está sentado enseguida Este, no, le digo al camarógrafo El que está El de la gorra Ese Ese es el único que me ha andado agarrando todo el pedo Ay, me caen bien gordo Tú serías capaz O sea, delante de tu papá te digo De andar con una persona así como yo Todo puede pasar Ándale, ya ves ¿Cuál es el pedo? No pierda las esperanzas De decir que no Y que no va a decir que sí Ándale, ya la mera ahora sí Y aparte Todo puede pasar Además, todo puede pasar Tú pondrías el grito en el cielo Pues, ¿por qué? Ya ven Ya ven, hermanas Todo es normal ¿Mande? ¿Cómo dice? Todo es normal hoy en día Pues, ya ves Ay, no, hombre Estás bien guapo con todo Sí, ahorita comemos Ahorita comemos todos, eh Bueno, pues agarrar vergas Se ha dicho Bueno, empezamos Voy a agarrar 10 vergas En este video seguidas Seguidas ¿Qué fue? Valor, espérame Valor ¿Verdad que sí? Yo tengo valor Espérame ¿Quieres una hora con esa pendeja? ¿Verdad que no es un valor? Cáese el hocico a la verga, puto Yo me tardo lo que yo quiera No 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 me tardo lo que yo quiera Ay, güey Estoy como pendeja No me huele bien rico A ver, acércale, puñetona Acércate así Va a quedar bien rico ¿Qué pusimos allá en la lumbre? Ahorita pusimos cebolla, tomate Y chile, ¿verdad? Para lo que va a ser la salsa Ah, sí, para la salsa Pero el chile no lo pusieron allá Para que pique más Nada más de adrede No, sí, está quemado ahí Sí, está quemado ¿Y qué más? ¿Qué más estás haciendo? Güey Ay, dos Dos Ando me huevudo Ya sé Güey, ¿por qué no te has descremado? No Es por este lado, pendejo Siempre es así De frente Lo más que se pueda de frente Perfil, perfil Del perfil, sí Me cae bien gordo Si ya sabe la mierda Güey, ¿por qué no te lo has calado, güey? ¿O no lo has cogido? ¿Por qué? Cogí en la mañana Güey, pero A ver, sí es cierto Que los vatos pueden coger ahorita Y luego de ratito otra vez O sea, cada rato ¿O como cada cuando? Sí se puede Sí se puede, es en serio Si yo me hago una puñeta, güey Ya me muero dos, tres días A la verga Ay, pinche viejo, mierda Pero es el más capaz Miren, miren Ya vieron Ya vieron, hermana Lo que tengo que andar sufriendo por ustedes Ay, no, qué feo caso el mío Es que él me gusta Es que en verdad, espérame Con todo respeto, tú me gustes No me importa lo que diga tu esposa No me importa lo que digas tú Espérame, espérame, espérame Espérame Déjame te una cosa Algún día Algún día te voy a ver la verga Esto ya está escrito Mira, ya ha corrido Te lo sé Déjame Y me voy a quedar con la troca ¿Y qué crees? Me la vas a regalar ¿Tú crees? Sí Con lo que traigo, mijito Con todo esto Con todo esto Pude haber sido la dueña de este salón Pues me apendejé en aquel entonces Se me notaba más la verga Ay, no, bien feo ¿Qué? Compadre, te estoy viendo las nalgas O sea, que me miren Que me miren todo Para eso uno se viste provocativa Para Ahorita que me miren la verga bien parada Ahorita que me miren la verga Ahorita que me miren la verga bien parada Jugamos espadas Esta es hermana De los señores ya grandes De las hermanas Vente, vente para acá Vente para acá un pinche Ay no, pinche viejo de crepito ¿Cuánto dinero trae a la verga? A ver, saca la lana A ver si es cierto que trae dinero No, te juro A ver, ¿cómo la trae? Y se le para la verga al pinche A ver, saca la lana Miré que venías para acá Y no me dije Esta madre va a tener fiesta Ay no anduvieras de suerte No anduvieras de suerte Pinche electricista de mierda ¿Qué? No anduvieras No, porque traigo flash integrado Mira Ay no, hombre no Ay no, con flash integrado no Con flash integrado ¿Tienes algún problema conmigo o qué? Ninguno Bueno Ya sabes que A cualquier jota le hace falta Una rimona así bien padre Ay pues con su madre No me puedes hacer nada YouTube Porque somos novios Y él es mayor de edad Así que Encuentro las maneras Para seguir con mi putería Generación de cristal Me pelan toda la verga Voy a seguir con mis puterías A como yo quiera Me vale verga lo que digan Ya, espérate No, espérame Es que les ando dando un beso en el cachete Güey Eh, a ver ¿Qué pedo aquí? ¿Por qué se pareces a él? ¿Son hermanos o qué pedo? Son hambre para ver ¿De dónde viene ese? Tres Cero y van tres Van tres No, y la de él son cuatro Ya, son cuatro en el video Son diez ¿Qué? Ay, no, este ¿A cuál cinta? ¿Para qué va midiendo? No, pues si Este es el que tiene un vergono No, no, no Este es el que Los flacos así morenitos De sandungueros Son los que tienen la verga Miren, miren hermanas Yo tenía un amigo Que íbamos a la secundaria Y se parecía a él Ven, güey Ven, 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 ven Mira, güey Yo tenía un amigo Que se parecía a ti Íbamos a la escuela Se le miraba la verga, güey Bien, espérame Bien chiquilla No, no Aquí estoy agarrando el micrófono Con las dos manos Se le miraba la verga Bien chiquilla, güey Y nos la empezábamos a jalar, güey Güey, de una madresía así, güey Se le hacía una verbota así Sí, pero no sabías que dicen Los especialistas que hay de dos tipos No, ¿de cuáles? Hay una de musculosa y la de sangre ¿Cuál es la de sangre, güey? Pues la que está así pequeñita Pero cuando se estira Parece anaconda Pues esa tienes tú, güey Esa tiene este vato Sí, hermanas Es que no, hombre Es un pedo Mete por allá Por de aquel lado Mete por allá Por de aquel lado No hay cámara Espérame, güey No hay cámara ¿Son gemelos o qué pedo? Güey, güey En serio, buena onda Fíjate, fíjate lo que me acabo Fíjense, hermanas Yo sé que soy una perversa Y una pervertida Y una corrupta Y lo que ustedes quieran Y me vale verga Espérense ¿Qué crees que acabo de imaginarme Ahorita que los vi a ustedes? ¿Nunca se han visto la verga Entre ustedes? Ah, voy a estar bueno Debería estar padre, güey A ver, güey No, no, no Pues es que ya ves No, hombre Si hubiera estado en otros tiempos Si hubiéramos estado en YouTube Si yo hubiera sido YouTuber Cuando empezó YouTube Sí, sí hubiera podido Pero ahorita pues ya ves La generación de cristal De todos se espantan Y ni digan Ni digan en los comentarios Hermana Tú agárrales las vergas Que te valga verga Tú no me defendiste Cuando andaban mamando la verga Pinche jota No me defendiste Ni nadie de mis fans me defendieron Así que Ahora pues es que ¿Ya qué crees? Me asesoré legalmente Y me dijo el abogado Mientras que sean mayor de edad Pamela Y mientras que ellos Te den consentimiento En el video Cuenta como una prueba O sea que tú me das Permiso de darte un beso aquí Pero tienes que decirlo Ah sí, 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 sí ¿Cómo no? Di Yo le doy permiso Sí, yo le doy permiso Denle Hierro Y ya viste Cómo quedaste Pinche jota Tú y toda el jotería Que anduvieron hablando mal de mí Y en su momento No me defendí Porque calladita Me miraba más bonita Y miren De dos Hasta de dos Agárramen Agárramenos así Ay, toma una foto Puñetón Así A ver Una, dos, tres Ay, no Bien padre Me faltabas tú Nada más Ay, en verdad Pasa nada ¿Qué va a pasar? Quita la mano Quita la mano Nada más de voladita Así Espérate ¿Qué pasa? Nada más te voy a hacer así Quítala, quítala, quítala Quítala, güey Así Si tampoco crees que Si me gusta la panocha también ¿Tampoco crees que qué? ¿A poco crees que me excita Andarlos viendo ustedes a la verga? Ponme una ruca Para que veas cómo me la cojo Ay, no Qué feo caso Lo que tengo que andar fingiendo Pero tú eres el que me gustas Sabes perfectamente Que no te puedo agarrar Que no te puedo hacer nada Que tengo que estar así Retirada de ti Porque cagan el palo Diles, güey Diles que ya no sean De generación de cristal Aquí no A ellos A los que me están viendo Dile que no sean De generación de cristal Para ser nuestro desvergue, güey Después Cuando ya estés grande Pero diles ahorita, güey Que tú no eres ¿Tú eres de generación de cristal? No Es que ellos no son Es que hay chingo Hay gente que le encanta el desvergue Nada más Las que no tienen nada que hacer Que están sin vida Ahí en su casa Cagando el palo Son Son los que están ahí Ay, no, bien, padre No, es que él no Él no ¿Cómo vamos con la salsa? Aquí, cuando Diga, ¿cómo vamos con la salsa? Con la carne Cerquitas Para que la gente mire No, güey Es que si se mira desafocado No mames, güey Ahí está bien Ahí está, bueno Además, acércate más Acércate más Acerca Ese es un acercamiento A ver, ¿qué? El patrón puso fajita para todos Fajita Pues con esa Yo me la voy a ir para la casa Es para todos Sugar, les iba a ir Los invité Es que invité al Sugar A mis managers Los invité Y no pudieron venir Bien padre Tú bien sabes Que me diste propina El día que vino Sabes bien Que yo como quiera contigo Siempre voy a estar aquí Siempre vamos a estar firmes Para trabajo Para chuparte La verga Lo que quieras Ay patrón Gracias patrón Ahí lo tengo que respetar Porque es el que me da trabajo Siempre Y me anda Y me paga Y me paga Y me dice Sobres a mí me vale verga No anda ahí con mamadas ¿Quién es el que paga? Bueno, pero es el que me da el dinero Es él Y siempre saca de más Siempre saca de más Necesito Masticar A tus hijos crudos En mi boca Cuanto antes Y te pago Pase, mota Mira Pase Mota Estamos hablando de siete pases Doscientos dólares O trescientos Un cartón de Ulta Michael Up El mejor hotel De todo Nuevo Laredo O de Anagua Nuevo León Y Nos vamos a Las Blancas O a Casa Grande Y luego Mira Espérate Lo único que vas Lo único que vas a hacer tú es Ponerte un antifaz Como Taparte los ojos Para que no me mires De vato Espérate No estoy tan fea En serio Mira Checate Checate Mira Mírame los ojos Mira No estoy tan fea Tengo los ojos bien bonitos Y aparte este Me llevo a tu papá Y me lo cojo también Espérate Espérate ¿Qué harías tú Si intentarás De que me ando cogiendo A tu papá No pues nada ¿Qué se ha visto? No se pierde nada No se pierde nada Además Che Al cabo que con agua Y con jabón No pues con agua Y con jabón Todo se vuelve a limpiar Y todo bien Ya que sí Miren Con agua y con jabón Se lava La caca de otro cabrón Ay no Que feo caso Es que se me peló uno Güey ¿Dónde está el flaquillo Que andaba aquí? El flaquito De camiseta blanca Es que siento Que a él Yo lo miré En alguna fiesta Y le mamé la verga Y anda uno güero Bien Ay no hombre güey Se mira bien rico Déjame voy Espérame 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 Bueno la salsa ya quedó ¿Verdad que sí? Otra vez Con la verga ¿Yo qué? Venga la madre Tomame una pinche foto Sube la pierna No espérate Ahorita nos tomamos las fotos A la verga de mierda Usted se mira bien gringo Espérame Usted se mira Espérame oiga Venga Ven Ven Espérate 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 Soy mujer Para empezar En segundo lugar No te voy a hacer nada ¿Cómo te llamas? Juan Juan Ay Fíjate que hay un Juan Que le dijo a una amiga mía Que yo andaba hablando mal de él Y yo ni en cuenta Siempre cagando el palo Te voy a meter una verguiza Ya me tiene hasta la verga El entrometido Ahorita Ahorita que yo Con el gran angulán Para que no batáis Espérate Espérate Yo quería decirte una cosa Si yo Si yo fuera sido mujer Si anduvieras conmigo O sea Siendo mujer Que tú supieras que fuera mujer ¿Qué opinas? ¿Te gustan los hombres? Ah pues yo te cojo Espérate A la verga mierda Pero hombres Hombres Ah ¿Te gustan que sean hombres Hombres Que se miren bien machinas? Como El del jeep de los 12 mil dólares Está bien Bueno ¿Cuánto es 12 mil dólares? Véngase Véngase 12 mil dólares Hazte Si estás viendo el humo Que interrumpe la imagen Hazte para este lado Mierda Ay me caí tan gordo Venga la madre Ay acá si me vengo Mierda Che viejo Apenas iba a agarrar la verga al güero A ver Güey Eh güey Aquí andaba otro vato Aquí andaba otro vato Aquí andaba otro vato Este ¿Cómo se llama? Un vato Este De una playera blanca ¿Dónde está? Aquí andaba ¿Dónde está? No Otro Otro Que andaba aquí ¿Dónde está? ¿Dónde ganó? No 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 Es otro 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 más flaquito Háblale a Mario Eh Mario Mario ¿Ya se fue? Eh Y luego ustedes Este ¿Qué onda? ¿Tú te has casado? Te vi ese día bien No Eras tú güey Tú eras el que estabas El día del bautizo No Yo estaba acá afuera Como perro Ah Estabas allá adentro Vea que sí ¿Eras tú? Sí Hijo yo ¿Eras tú? No Ay pues tienes tu esposa Muy bonita y todo el pedo No pues ya valí verga Ya no Ya no tengo ninguna esperanza De chuparte la verga ¿Acá mi carnal? No ¿Son hermanos ustedes? Sí ¿Se parecen? Están bien vergudos los dos Si eres quien se les mira la verga Hermanas Si les podemos hacer un acercamiento Así de lejos Nada más de lejos A ver Pero le haces así Le haces así Por eso Una, dos, tres Y aquí viene el altremetil ¡Madre mierda! Miren hermanas Les voy a decir una cosa Les prometo Que para el final de este video Lo voy a mojar con la manguera A ver ¿Ves que sí? Tú me lo agarran Me lo agarran Se agüita Bueno Cuando yo les diga Hermanos Brennan De duro y directo Déjenlo Déjenlo Que siga cagando el palo A él le va a ir peor Lo voy a llenar todo de agua Tú me vas a ayudar Sí Ay mijo Espérame Es que quiero estar aquí En medio de ustedes No Me siento así Con el nombre No güey Callate Siento las vergas Así siento Siento que se me para la verga Poco a poco Imagínense Si te atreverías tú a darme la O sea Si no estuvieras casado Así de perdido O sea Que quieras tú ¿Cuántos años tienes? 23 23 No hombre güey Vas a estar en la Pingada madre Pinche viejo mierda Hermanas Miren hermanas No que aquí vas a hacer el trío Ah no ahí están Vengas a tu culo mierda Pinche viejo culero Ya me tiene hasta la verga Ya me tiene hasta la verga El culero Ya se ve bien bañado Ay hombre güey Es que se quiere así Bien padre Ay mijo perdón Es que es tu hermano Es tu hermano Todo queda en familia Bueno ¿Cuántas vergas llevo? ¿Cuántas vergas? No sé cuántas Comenten aquí ¿Cuántas vergas se ha agarrado? Ay no es cierto Qué padre caso Bueno la carne ya se está asando La cámara se va a ir Porque le va a dar a Directamente hasta allá Te lo cico Más te vale que estés grabando Miren cómo está quedando La carne Ya sé Ya en los papeles de aluminio Que yo creo que el camarógrafo Ya tomó hace ratito Ya vieron cómo se hizo la salsa Porque ya la salsa ya está La salsa ya está No le tienes que pegar cada rato Nada más de una vez Mande Ahí viene el metido Chingada madre Miren güey Este manto me tiene esto Y luego cómo dices ¿Por qué te agarras la verga? Ah no no nomás Yo me imagino a ti Como una verga más o menos Ni muy grande Ni muy chiquita Pero bien parada No esperense Esperense ¿Me darías permiso De darte un beso aquí? Aquí Ah bueno aquí 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 No hombre aquí Aquí de este lado No pero si está viendo Que es un video Se está grabando Y aquí están todos ¿Por qué? Pero si no Si ella me conoce Ey vengan Espérame Déjame Déjame No No Déjame Vamos Vamos Muchachas Vengan a la verga Con estas rucas Son las buenas Ey Pa' dónde van O de dónde vienen A ver A cuál zumba ¿Dónde? A ver Espérate Espérate En Villas Pero de dónde vienes caminando De aquí En Santiago de M. Belén Ay güey Yo ahí tenía un novio antes Eh ven pa' acá Ya vamos tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Ay este viejo mierda Qué chingados quiere este pelado Dile que ya me deje en paz Ya está corriendo de allá Dile que me deje en paz A la verga Mira ya déjala Ándale vámonos Mira pinche viejo mierda Nos vemos comadre Cuídate Pues ellas van a la zumba Con un pase diario mija Bajas porque bajas de peso A la verga Ay no Güey Vas a mamar al rato Nada más te te dicen una cosa Vas a mamar Ya me tiene hasta la verga Hermanas Ay no Qué feo caso Imagínense Ay no ¿Cómo me miro? ¿Me miro bonita? ¿Me miro bien? ¿Sí me miro bien? Ay no Qué padre caso ¿A quién? ¿Quién? Mingo es que tú estás bien bonito Y luego tú ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Nada ¿Qué rollo o qué? ¿Qué? ¿Saca el pase? No hay Está cerrado No hay que andan los guachos ¿Sabes? ¿Sí? Ay es que se levanta la camisa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hablaste? Dime que se vaya a la verga Ya me tiene hasta la verga Señor disculpe Espéreme Espéreme Salud Siempre he tenido ganas De un señor así como usted Que me coja güey Pero que me coja bien feo Y luego que no me pague Y que me deje encuerada en el hotel No pues está bien Algún día Algún día Yo digo como que les hace falta luz ¡Venga la madre! Como que les hace falta luz ¿Verdad? ¿Les hace falta luz o no? Les hace falta un agarrón de verga Así de culo mierda A ver ¿Dónde están los gemelos Brennan? Vengan para acá Vengan para acá A ver Ahorita va a valer verga Ahorita va a valer verga Dice que te subes al camión con él Dice que te subes al camión con él ¿Qué se siente? Bien bonito Espérate Desmadré el colchón de mi casa No seas mamón ¿Te levantas de todo? Yo soy de Power Rangers del equipo ¿Por qué? Mato puro monstruo ¿Crees que te doy una vuelta? Vamos al camión Vamos a Ya me vas a dar una vuelta en el camión Espérame Espérame Porque se va a quemar la carne Este es el trailero que más cosas levanta Y levanta puro Power Ranger Porque ya sabes que Mata puro monstruo Pues sí Nada más una vuelta en la manzana Vamos al punto En el trail Pero me compras una piedra Porque es que yo soy piedra Ay no que feo caso Ya ando de foquera Es que ahí está Ahí está el Junior en el trailer Es que yo Yo no sé pero Aunque para Es que para cuando él ya tenga Veinte años Que es que cuando ya sabe Lo que va a hacer Yo ya voy a estar bien ruquilla ¿Verdad que sí? Va a valer verga Un gano A ver a ver Ese vato tan grueso y grueso ¿Qué? Ese vato quiere que Bésalo Te reto Te reto Te reto Te reto Mira wey Te está atacando mucho eh Estoy viejita Pero al menos no estoy operada Ah lo bueno que es reventar Es lo mismo reventar Que rezarrogar Es lo mismo que reventar Ahorita los hermanos Te crees bien verga A ver Haz la boca así Ponlo así Te voy a dar un beso A ver si es cierto Que bien verga A ver órale Órale Agárralo Espérate 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 Agárralo 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 Tú también Agárralo 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 No pues eso es lo que quería la mierda Agárralo Agárralo Ay no pero que cierre la boca Pero que cierre la boca Que cierre la boca Ponga la gorra Ponga la gorra Sin la gorra Sin la gorra Para que me alumbra la verga el video Dale un beso Dale un beso Dale A ver a ver a ver Cierre la boca Porque tampoco Te lo sigo a la verga mierda Si tú A ver Espérate Espérate Dos bombados Dos bombados Ay Dios mío Todo sea por el rating Ay espérate Está feo Pero no hay Eres el que no quiso Ay no que feo caso Tú Porque eres Ven para acá Ven No ven Mario Ven Ven Pinche perro desgraciado Mijo Estás bien bonito No puedo salir contigo un día Estoy casado Pero con tu esposa Salemos Y la ponemos peda Y le damos una pastilla Y que se duerma A pena A pena Eh Tienes Eh wey Ven 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 Dile cuál es el plan Dile cuál es el plan Dile Ah ahorita vamos a agarrar Vamos a agarrar al del foco Y lo voy a mojar todo Lo vamos a mojar todo Para que se le quite Pero de qué tipo quieres Agárrenlo 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 No pues si le voy a agarrar la verga Agárrenlo fuerte De los pies Agárrenlo Ayúdame tú Agárrenlo de los pies Agárrenlo Agárrenlo No 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 Agárrenlo de los pies Agárrenlo de los pies Agárrenlo de los pies Yo aquí quiero hacer así No me lo estoy basado No me lo estoy basado No me lo estoy basado ay no ay no que padre caso wey que que te ríes si yo soy tu novia que feo pero quien me va a llevar pero es que me va a llevar a que yo lo manejo y tú estás atrás con él otra vironga por favor otra vironga ya quedas ando de puta con todo ando de puta con todos camarógrafo nomás dame una señal te chingas a tu culo ya llegó otro chacal no seas así mario si todo fue show que feo caso que que pasamos a ver pero sexo sexo hoy no que feo caso ahí vienes con tu esposa culero mira como de pinche viejo mierda como están mi amor disco hay no no quiero un saludo que quieran mandar si no te estás viendo la cámara está afuera que familia son ustedes la familia de ustedes le mando un saludo a la familia pinedado rodríguez y huele hermosísimo el carro pura canalita bien padre porque eres así de mierda si está tu ruca culero viejo mierda pues ando buscando verga pero no adelante tu esposa culero no soy puta pero respeto a las esposas como me miro me miro bien perra bien peligrosa bien peligrosa ay no que padre caso imagínate que onda bueno la carne sigue ya está en proceso miren la carne ya está saliendo ya está saliendo la carne como pueden ver en las cámaras a ver wey pero porque te come la salsa así wey te vas a chingar la ay acá está otro a ver a ver otra víctima ese solo coopera tu solito coopera vea que si no que si solito agárrenlo a ver agárrenlo ahí está ahí espérate espérate porque agárrenlo ayúdenle porra ayúdenle 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 agárrenlo no wey allá a él allá a él agárrenlo agárrenlo a él wey no ayúdenle a él chingada madre pues no me dejas dale ahí a ver una, dos, tres dale ahí dale agárrenle la mano la mano dale ahí agárrenlo dale ay no que veo caso ay no pues bien padre mijo no por favor bueno vámonos vamos al punto a comprar mota y pase ay ¿quién le va a manejar? yo no sé ay pero prendan la luz no pueden prender la luz y bajarle al radio mijo de volada porque ay no hombre ay no qué feo caso ya ¿qué hice? wey pero la luz si nos estamos viendo si nos estamos viendo bien claro si nos estamos viendo bien va si siéntate aquí no traigas suerte deja tu pinche madre porque va a partir tu madre ay no hombre otra vez él no le tomaste puñetón ay no qué feo caso ¿a dónde vamos? subele al aire compadre vamos a la cachimba acá queda por las reservas ¿da? no sé no sé ahí vienen ya sabes ahí no eso lo voy a tener que cortar del video en el 55 no le tienes que hacer así nada más era una vez y pon el gran angular puñetón bueno ¿cuántos años tienes? pues yo tengo 25 años ¿y usted? 63 ¿casada? soltera 20 veces 50 veces 80 bueno ay es que no es que me pongo nerviosa es que nos mandaron al junior no pues sí porque ahí viene junior por eso pero pues vengas ¿pero qué quieres hacer conmigo? ¿años? no podemos porque YouTube no nos censura ah nada más podemos besarnos te puedo agarrar la verga así poquito te puedo hacer así bien padre ay es que también fue el calorón suben al aire ya está todo compadre vente madame ay no ay perdón ay perdón el otro ojalá que andes de relaje junior a la verga esto esto se quedó entre nosotros y el junior lo que pasó en el trailer junior no digas nada que se lo cico a la verga ¿cuál viejo? no te voy a mandar a talonear dios que sobres estás pero bien pendejo ya quisieras culero ya quisieras tú ya estuvieras la verga como este vato otro pedo nos cantara ay sí culero vas a ver ahorita culero ahorita que coma porque eres así porque me vendes con tus amigos ah pues también ellos quieren un beso también pero güey yo te amo a ti yo te quiero a ti ya sabes que te ¿a mí para qué? para que me des dinero espérate ve pidele dinero a tu papá y dile que me preste ¿cuánto quieres güey? 200 pesos ¿para qué? para comprar un pase y una lata ahorita te la consigo si quieres bueno consiguemela ahorita vienes está bueno güey sobres pues todas las salsas ya te las tragaste para mí es puñetón pues que te crees ¿o qué? ay no que feo espérate mijo es que me querían hacer algo ahí en el trailer bien feo si se armó o no 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 ¿quién te quería hacer algo? ¿quién te quería hacer algo? otra vez tú ya quiero beso premiarlo ay no que feo caso ¿quién te besó? espérame voy allá vamos 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 ay hermanas amigo ¿cómo te llamas? yo Juan Juan oye si no podemos un día salir a tirar rollo si ¿cómo no? ay bueno pues ahorita me va hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? es de frente luego luego de acá ¿cómo te llamas? no tengo nombre no tienes nombre ¿qué andan haciendo? mi hijo soy el niño ay no pues si luego agárralo porque luego bien padre ahorita vienen por un taquito de carne asada si quieren eh hey tú muchacho ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ay yo si me permiten ir a putear si espérate 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 nada más quiero saber ¿cómo te llamas? Ulises ¿podemos ser amigos un día? ¿eh? ¿un día podemos ser amigos? no hombre yo cole hago al pase y a la moto tengo novia tengo novia pero amigos y le hablas a ella ¿eh? sí no no tengo novia ¿no te deja? no ay que feo caso bueno te mando un saludo puñetón cuídate puñetón después nos vemos es que las miren aquí en Obolaredo las rucas son bien tóxicas no los dejan tener amigos hermanas no los dejan nada 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 el que sí capea el que sí capea es el de ahorita ¿verdad que sí güey? el que sí capea el Juan el mentado Juan es el que sí capea vamos a interceptar a Juan para bien padre eh ven eh ven ayúdeno tapia ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿dónde está tapia? aquí está no 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 espérame estoy hablando con Juan ya te digo que ya me sueñas Juan ven Juan ¿qué haces aquí tú? yo pues me hago pendejo ay no que feo caso estás bien chingo qué feo caso mi hijo métenle un vergazo por favor no espérate cálmate ahorita vas a valer verga desde hace rato ya les estoy diciendo hermanas sí es lo que quiero que valgas verga no me dejas platicar con nadie ni nada podemos platicar un ratito aquí tú puedes estar entrevistándolos hombre no aquí estamos mande un tóxico un beso para que veas que va a ser la boca todo lo que vaya a pasar va a ser sin rencor va a ser sin rencor ¿verdad que sí? pero ahorita me odias no te odio pero cuando cuando yo me las cuando me quito la gorra no cuando yo me las cobre va a ser sin rencor ¿verdad que sí? todo lo que vaya a pasar después va a ser sin rencor ok Juan no es que mira ya tenemos una hora una hora de video fíjate haciendo un desvergue y ya quiero que esté mi platillo para ahorita cerrar el video bien padre y tomarnos una foto todos te lo sigo mierda a ti que te importa ven vamos a platicar acá ven espérate espérate ábrele aquí es que soy una mujer siéntate aquí no quieres una vironga no tomo no tomas ¿cuántos años tienes? 18 18 o sea ya eres mayor de edad cualquier cosa de lo que pase en este video tú me das permiso y autorizas sí ok bueno para que te caes el hocico otra vez una vez más y sigas aquí viendo porque aquí te quedas no te vas no lo quitas aquí te quedas para ver qué es lo que va a pasar este has tenido novia sí tengo novia ay ¿tienes novia? ¿cómo se llama? esmeralda ¿qué dice esmeralda? ay voy les hace falta luz chinga la madre les hace falta luz pinche viejo mierda mira mijo Juan si se graba bien si se está grabando bien todavía hay luz del día vete para allá ahorita vas soy electricista ahorita te voy a dar la lámpara integrada empieza tu culo ahorita voy wey espérate es que esto es lo malo cuando le dan paz y mota junto ya ves todo así ¿te puedo dar un beso a ti también aquí? no ay no seas así se va a enojar mi novia después no se va a enojar porque no es un beso de amor es un beso de videos de YouTube ah de amigos de amigos sí de camaradas ¿cómo ves? ¿sí puedo? sí pero es que tú te ríes no no me huele la boca ni nada no no te huele la boca si beso como mujer o no sí te lo sigo mierda apenas estoy aquí con él ¿y eso qué es? miren a ver un acercamiento es el que es mi cinto es el cinto y lo tienes pelos sí ya tenemos mucho que no enseñamos pelos aquí no en este canal no pero los de aquí de aquí el sobaco ¿puedes enseñar o no? a ver a ver a ver queremos ver a ver queremos ver no tiene a ver si le puedes hacer un acercamiento acercamiento que se mire mi padre oye y la chiche ¿y qué tienes? ¿tienes uno? dos tres cinco Juan ¿por qué tienes muchos lunares? sí ay no qué feo caso el tuyo antes tenías cuadritos o qué sí tenías cuadritos y cómo tienes la verga si se puede pasar a ver no nada más derecha chueca o pandeada para arriba derecha derecha ¿y si te hace el cuelito para atrás? derecha la flecha sí sí ay qué padre Juan ¿y un día puedo ser tu amigo? sí ¿y me puedes agregar en Facebook? sí estoy como Pamela Chup ya estoy verificada en Facebook sí ya te sigo creo ay me sigues me mandas un mensaje me dice soy Juan el de allá de la carne asada sí al rato me lo mandas ¿me la vas a darte un beso aquí? no es que ahí traes una espinilla y me gusta me gustan me gusta el sabor a espinillas no hombre no es que me la jalo mucho yo creo ay ¿cómo? me la jalo mucho pero es que ¿pa' qué te la jalas? si yo te la puedo jalar y pagarte dinero ay ¿todavía me pagas? no pues te puedo dar hasta 100 dólares güey imagínate y luego le vas a tu ruca a comprar allá al mal a darle sí qué pendejo hacemos nuestras tranzas güey yo sé lo que te digo este güey el otro día el día de la fiesta me dio dinero ven 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 él me dio dinero a mí si uno me da dinero siempre que vengo él siempre me da dinero a mí y me quiere y me dijo cuando tenía ¿cuándo? 10 años 11 años güey 11 nada más que ahorita tiene 15 y no puedo hacerle nada ni mucho menos porque están las cámaras y acuérdate que la generación de cristal si sabes que la generación que tiene que Facebook pones cualquier mamada y te bloquean y luego los Jotos que son peor que yo que vienen a alguien en los restaurantes y se los traigan con los ojos y vienen y se cagan de lo que yo de mi contenido las malcogidas de mierda che generación de cristal no todos son así pero ya saben los que maman la verga de mí son los que son así y si yo quiero le doy un beso me vas a darte un beso en el cachete en el cachete ándale en la mano aquí en tu esclava de oro güey como quisiera güey que me abrieras con un con la piedra del molcajete güey el culo y me metieras ese esclava bien padre bien padre ¿va a darte un beso aquí? no aquí 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 no en el cachete ay güey los labios lo tienes hasta acá güey déjate de mamadas me caes tan gordo mira el otro muchacho si se deja dar el beso ahí bueno si él se deja mira aquí está la piedra del molcajete que me la metieras así en el culo y luego me metiera en la esclava que feo ahí es donde te la voy a empeñar en la esclava me la empeñas en el culo güey los cuacitos esos son los son los son los son cuacitos cuaciteos son los cuacitos bueno es que yo sí como estoy a dieta me pongo bien peda con tres cervezas güey es que esta esta blusa no me quedaba ya me quedó ya adelgacé y no estoy operada no estoy ¿cómo me miro gorda o flaco? no sí se me hace gorda ¿gorda? no flaquita bueno pero no tan gorda o sea tampoco estoy flaca flaca pero tampoco estoy gorda gorda a ver vamos a ver vamos espera no te vayas de aquí no me la vas a echar nada hey ven ven lo que pasa es que quiero preguntarte tu nombre nada más tu nombre así son los de Nuevo Laredo por eso no hago no hago videos aquí son bien mierda los huerquillos ahora que vaya a la feria los voy a mandar a la verga nada más me voy a a presentar en Espomex y los voy a mandar a la verga porque así son aquí bien culeros conmigo ¿viste a venir a Espomex? sí wey ¿cuándo? ya me contrataron BHR Producciones ya me contrató para dos presentaciones en Espomex en septiembre en la feria Espomex Exposición Fronteriza de Nuevo Laredo bien padre Pamela Chu Teatro de la Ciudad y Concierto y la Verga y todo bien padre bien padre con las mejores producciones de láser sound bien padre nada más para que vean y así les cae el hocico a todo mundo si quieres te puedo presentar uno allá espérate pues son besos wey y no me huele la boca y turnomia no se tiene por qué enojar si son besos normales no me huele el hocico no está diciendo él dijo me huele la boca no me huele la boca si o no 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 abrázame es que nunca es que nunca me han abrazado me duele las manos si le perrea y todos me dicen que me miente en la cara que fui una tonta que cayó en su trampa y que te llevas a otras a la cama pero a mí no me importa nada porque yo estoy es mi canción que se llama el príncipe el rey de las mentiras déjame te doy un beso ya por último pero así aquí no seas así wey si no me estoy pasando de verga es que su vieja lo regañas wey pero no me estoy pasando de verga ni nada es una chaparrita ay ese es el mi qué mi respeto es para ella ¿verdad? ¿cómo voy a hablar mal de ella si esto es tu novia? y dice que la trae bien parada ya mejor me voy wey gracias mi hijo ay hermana la trae bien parada síguele cagando el palo y vas a valer verga puto es que en los cachetes no pasa nada no creo que YouTube se enoje no creo ay ¿quién llegó aquí? ¿eres la esposa de quién? a ver hay una mujer aquí ya tengo competencia a ver es tu hija ¿cómo te llamas mija? Erika ¿tú fuiste la que me mandaste las fotos ¿verdad que sí? no no ah bueno muchas gracias por las fotos ese es el bueno ese sí la atora compadre me la estoy pasando con ganas pero me estoy poniendo bien peda llevo tres llevo cuatro virongas antes del video una y ahorita tres pero como estoy a dieta se me está subiendo güey se me está subiendo todo hey tenemos un plan dile cuál es el plan dile cuál es el plan mojarte a pie lo vamos a mojar con la manguera ahorita ya que cabe el video ya que cuando yo pruebe cuando ustedes me miren probando el taco hermanas ya tiene que ser ya vea porque ya está oscureciendo tiene que ser y ya tenemos una hora con diez minutos no te pases de verga de video ya vimos lo de los perros por si te interesa algún perro ya sabes este cualquier cosa yo te voy a me pueden comunicar conmigo yo les paso algún teléfono o algo para que se pongan de acuerdo y después hacemos el comercial cuando venga a grabar aquí porque el salón está hermosísimo tiene una 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 pista de focos di en mamalona y ahí quiero grabar lo de lo de lo de el video de ay el video de de peligrosa peligrosa ¿te has casado tú? sí ¿y podemos ser amigos? sí podemos ser amigos aquí está el pinche ay espérate el gorroso no es que es que él me anda vendiendo él es mi novio pero todavía no lo sabe no es que mira desde los diez años me dijo que estaba bien bonita cuando él tenía diez tenías diez o once años diez años y salió yo vine a su fiesta porque le hicieron su cumpleaños me invitaron y yo venía de payaso y lo hice de Pamela hice de prometín y lo de Pamela chinga la madre mierda todo el pinche video estás cagando el palo mierda chinga ya me tienes hasta la verga todavía fuera el todavía fuera Mario todavía fuera Mario Juan que está bien bonito mira traete a su carnal traete a su carnal y allá está su carnal claro que sí ahorita voy a traer a tu carnal vamos a llevar al carnal a ver dos dos a ver espérate compadre espérame 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 acuérdate que necesitamos que mande un saludo para un saludo para Alfredo y Jesús de Trans Cabrera les mando un saludo puñetones necesito que le encargues a la señorita los teléfonos acuérdate porque y dile a tu hermano también dile a tu hermano también que feo ay hermana me ando dando vuelo aquí Pamela entre chacales miren nada más entre los negros gemelos sí gemelos espérate cálmala amigo te haces un poquito para allá por favor si me haces el favor te vas a valer verga mierda y ya lo estás enfocando a él también o no o no queremos queremos luz quieren luz ahí va la luz ahí va la luz la luz del día güey esos celulares porque se van a mojar bueno guardenlos sí ok güey ven 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 necesito que le digas a tu voz que lo hagan a él que lo hagan no beso ya lo besé güey espérame calma me lo van a agarrar bien agarrado ok bueno pues ya ahorita vamos a comer hermanas pero antes le vamos a dar su merecido al vato no me temas no me temas no te voy a hacer nada no te voy a hacer nada chingada madre pinche viejo me están mandando uno te hablan allá te hablan a ver espérame déjenme tomo esta así bien padre salud por ti te doy el beso en el cachete ¿todamos una juntos? sí 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 de desquilo órale sobre no me llamaré verga éste quiere verga éste hueco quiere verga y me miro bien bonita me miro bien perrita y ya adelgacé bien padre nomás de adrede dejando de tragar me puede meter en un problema pero no ya te metiste ya te metiste ¿con quién? pues no sé con quién tengas no sé por la chile andan varios ah ya valí verga pero por qué ¿no es tóxico o sí? no yo no yo ni tampoco quiero nada contigo yo ando sobre el dueño a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿otra vez tú mierda? ¿qué? este vato también ingresa es que está cagando la está ingresando el metiche el metiche implacable ¿cómo se conoce a esa gente? hace mucho en Telemundo en Univ... sí en Telemundo había un... un programa un programa que se llamaba el metiche el metiche implacable sí eres tú siempre... ahí está soñaste con ser esto y aquí por fin y pura fajita de pollo pura fajita de pollo chécale chéquenle nada más para que vean ahí voy no Mario ya lo... no hazme el nudo wey hazme el nudo hazme el nudo a ver espérame a ver espérame ¿qué es el venudo? chingada madre a ver Juan Juan hazme el nudo porque ya cagó el palo ya cagó el palo la mierda hasta no se la va a acabar a ver a ver a ver hazme el nudo así bien padre no empieces no empieces tú le estás diciendo espérate espérate hazme el nudo chingada madre otra vez ¿quieres el venudo? no wey haz el nudo wey es que es una playera es una blusa edición limitada de Rachel Roy edición graffiti te voy a enseñar lo que traigo puesto Jota para que no cagas el palo ¿ya? no hombre wey a ver Juan hazme el nudo porque nos vamos a tomar la cerveza así bien padre hazelo 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 a ver no mijo porque tú fuiste y le dijiste que fui vine a cagar el palo wey después algo mal en el video mucho relajo un nudito un moño es un moño perdón si es un moño ay hermanas no estoy operada estás pero bien loco ya quisieras todavía anduviera con un narco o algo así para operarme a la verga bien padre no estoy operada estoy dejando de tragar estoy dejando de tragar para cuando estés grande me metas toda la verga y no me mires ahí toda cirugiada por nuestro próximo encuentro si mira 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 a ver a ver ponlo mira no dale culero yo aguanté más ya ni tú es que ya hizo el remolino una vez más es que como ya se hizo espuma vea que si güey pero si se la tomó casi toda la voy a tener que tomar yo yo la hago de agua güey pero ya me las chingué ya me las chingué todas dale una dos tres no no pues si lo yo solo no hay pedo que te valga verga no lo vamos a poner pedo solo y para que quieres que me ponga peda ya si como quiera tú te vas a ir a dormir con tu ruca y yo sola no nos vamos a tirar rollo bueno así sí así sí ay hermanas no te cambié pero tú eres menor de edad y las malcogías van a empezar a cagar el palo en las redes sociales van a estar chingui chingui a la verga si ahorita ya están todas cagadas no abrémela soy una señorita en rosita ay sugar no vas a pensar que soy una puta a ver pero como la haces y luego le haces así y luego acuérdate que me empanzone hazle así así dale dale no 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 muevas la cola que cae la chingada ah wey no me salió hermanas es que el secreto es que le haces así se hace espuma y se te mete toda vea para adentro pues si quieres sí pues sí culero ay nunca háganle así cuando vean este video háganle y anden pisteando háganle así pero se te mete tú miren se fue la mitad a la verga ay no que feo caso no te pases de verga tómatela soy fina que me vale verga pues si ya con tres cervezas me sale lo vato me vale verga ay espérate cármela tómatela no que no me sale ay wey es que me estás poniendo peda me quieres pero nos vamos a ir a tirar rollo si lo vamos los tres los tres vamos a hacer un trío entre los tres déjame te doy un beso aquí y lo a él es que ando bien puta nunca pensé que esta tarde me iba a poner tan puta déjate activo espérate déjate activo ahí viene aquel ahí viene ingreso pa que está cagando el paro y ando peda y ya va a valer verga acuérdense lo que les dije déjate activo dale 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 me vas a activar la verga puñetón no dale dale ya se llegó el momento ya te la acabas te traeme una para ahorita que acabe el video gemelos a la acción gemelos a la acción compadre pero tengo que ser yo tengo que ser yo espera ahí déjala ahí déjala tírala gemelos a la acción pero deja tu bolsita les prometí ay wey necesito que lo agarres necesito que lo agarres al del foco ay wey agarren al vato del foco wey lo vamos a mojar todo agárralo pero agárralo que cuando se arrimó este no wey agárralo ya ahorita viene viene a ver ven de juan ven 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 vamos a hacer ojalá y no me interrumpan ahora si ojalá y no me interrumpan jeje bueno entonces haz como que me vas a agasajar wey porque lo vamos a agarrar y lo vamos a mojar y luego entonces agárrame así como que me agarra sube la pata bueno espérame toma una fotito quiero que esta sea la portada bueno es que siento alguien atrás de mi quien es a ver agárrenlo la verga agárrenlo la verga agárrenlo por estar cagando el palo la verga mierda de perro por estar chingando cada rato les dije les dije que me las ibas a apagar culero ay no ay hermanas soy Pamela Chuy nos vemos en la próxima entrega recuerden que estamos aquí con los chacales de K9 y siempre se sigue mojando se sigue mojando le vale verga soy Pamela Chuy espero que hayan disfrutado de esta hora y media casi de video ay cuánto fue una hora y veinte minutos no mames ininterrumpida con los chacales de K9 soy Pamela Chuy siempre que hago un video que quieren que hago me voy corriendo no